Esto es Shark Tank México. Cinco implacables inversionistas apostarán por las mejores empresas y productos del país. Ellos tienen el capital y la experiencia para acelerar los sueños de cualquier emprendedor. A mí me gusta el negocio, no sé el tamaño de escala y no me gusta el porcentaje. Ahorita, pero la escala es bestial, ¿eh? En lugar de los 3.9, les damos 4.5, le metemos un millón y medio cada quien. Yo le tengo una oferta. Te doy los 500 mil pesos por el 25% de la empresa y un programa de financiamiento a tus apicultores. Suena muy bien la propuesta, no sé si existiera alguna otra más. Yo te voy a hacer una oferta. Pero a mí me gustaría con la parte del financiamiento que Carlos sabe y la parte de gobierno corporativo de... Es el que ofreció el financiamiento, fui yo, papá. Y yo me sumaría también, para la parte de la promoción, si están de acuerdo, para que sea interesante, eso por un 30%, 10, 10 y 10. Pero no le has preguntado a ellos. No, les estoy preguntando a ellos. Yo sí voy contigo. Entonces tienes, en vez de dos ofertas, ya se te convirtió en una sola, pero con tres tiburones. El 30%, sí, es correcto, por los 500 mil pesos. El output de la apicultura no solamente es miel, son propóleos, es jalea real, es cera. Y realmente nosotros en el futuro queremos estar metidos en el negocio de la farmacéutica. Y la jalea real para un producto que yo tengo, yo te compro toda la jalea real. No más. ¿Qué vas a hacer, Chente? Nos vamos por el 30%, pero denos oportunidad a subirlo a 800 mil pesos. Y esos últimos 300 los empezamos a trabajar para empezar a hacer esos nuevos productos. ¿Cómo? Sí, o sea, en vez de 500, 800, entre los tres. Bueno, yo creo que yo creo que... O sea, 266 mil pesos. Para cerrar el número 200, ¿cada quién qué les parece? Órale. 600. 600 y los suyos. 300, cada uno no son sacos. 200 cada quien. Órale, 300 cada uno, o sea, sacos. Ni tú ni ellos, 250. 250 y nos vamos todos contentos, nos vamos con el 30. Pero espera, es que mira, la parte cualitativa... ¿Pero para qué le regatean 250? Es que es una evaluación muy justa, es una evaluación muy justa. No es un rollo de regateo, es un rollo de actitud. O sea, lo que te estamos entregando cualitativamente vale muchísimo. ¿Qualitan dinero para desarrollar más productos? 50 mil pesos menos. Es un rollo de actitud. 250 yo voy también. Tú para ti ni te necesitamos. Vamos, vamos. Vamos, porque es un gallo de la miel que en México podemos hacer mucho. Y van a recuperar su inversión. Ya lo verán. Ah, no, eso nos queda claro. No, no, no. ¿Sabes qué es lo más bonito que ustedes están haciendo? Uno, vendiste tu participación para ser emprendedores, para crear emprendedores. Sí. Entonces, por eso... Me gusta. Yo estoy dentro. Yo estoy. Entonces, 750 mil pesos por el 30% y te llevas tres tiburones. ¿Aceptan? Perfecto. Claro que sí. Felicidades. Gracias. Hombre, gracias. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Me gusta mucho una amistad. Muy bien, ¿eh? Muchísima una amistad. A ver, a mí la evaluación se me hace muy loca. Están pidiendo, están evaluando su empresa en 70 millones cuando venden 100 mil pesos. Pero a mí me encanta la idea que unos chavos mexicanos y una empresa mexicana se la rife a competirle al monstruo, al innombrable. Si Jorge y Carlos le entran con un melón, un melón y un melón, uno y cachito, pues, para llegar a los tres y medio, y nos dan 5% a cada quien de la empresa y ellos lo aceptan, primero déjame preguntarles. A mí me parecería interesante. ¿Tú estás dentro? Sí. Para mí sería muy interesante ver, Arturo, si podemos entrar en los tres. Mira, nosotros, la ventaja que puede tener que nosotros le entremos es que nuestra plataforma de distribuidores es el mercado que tú estás buscando. Y con Arturo, que es el mejor negociador de Latinoamérica, tiene grandes ideas. Yo creo que podemos hacerlos muy grandes. Bueno, pues, tienen una oferta, chavos. Quieren pensarla, quieren decidirla. Bueno, ¿qué les parece la siguiente? Cada uno pone 2 millones, a cambio del 5% cada uno. Cerramos con 6 por el 15. 1 y medio por cada uno. Yo estoy de acuerdo. De veras, yo me subo porque lo pelearon como gallos. Es decir, en lugar de los 3 y medio millones que llegaron pidiéndoles, se van con 4 millones y medio y más se quedan con el 15%. Más los valores agregados. Más los valores agregados que ellos traen. ¿Qué van a decidir? Tenemos un trato. Bienvenidos. Muy bien. Ahora sí a calar, ¿eh? Bien, Carlos. Está padre. Bien, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Chazo de oro. Bueno, ¿qué hora sí me incluiste? Socio. George. Tomaron buena decisión. Muchas gracias. Esto es por el 15% de lo que ustedes querían y él quiere el 45%, ¿verdad? A ver, Carlos. Suena mejor. Si tú estás dispuesto a bajarte al 40%, yo voy a mitas contigo. Y le metemos ahí un poquito de estrategia, tu buen gusto y tu buena estrategia y podemos ayudarnos. ¿Tiene buen gusto? Sabe mucho de qué jala y no jala. Una de las cosas que creemos es que el trabajo en equipo es lo que ha mantenido la marca. Entonces, si pudiéramos tener el apoyo de ambas partes, creo que pudiera ser un mejor resultado. No, sin duda, sin duda, tener a Carlos en el equipo funciona y coincido a tres emprendedores mexicanos como ustedes. Entonces, yo acepto, Carlos, bajarme y que dividamos las dos ofertas si ustedes estén de acuerdo. Aunque de 10 millones que vinieron ustedes a pedir, les están ofreciendo cuatro de evaluación de la empresa. Pero van a ser cuatro muy bien utilizados en enfocarse. Yo nada más les digo cómo está. Por eso, si ya se quedó fuera, pues ya que no moleste. O sea, vamos a enfocarnos porque si no, ni nadie. Las dos propuestas nos gustan y estamos encantados de trabajar con ustedes. Eso. Muy bien. Arriba las artistas. Gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que yo no les puedo aportar nada. Válganme. Este, y creo que tienen dos súper gallos para esto aquí. Por eso yo estoy fuera. Gracias, Arturo. ¿Nos darían un minuto? Sí. Por supuesto. Podríamos hacer, si lo que ellos quieren es... Siete millones. Siete millones y el 60%. Cuarenta. El 60% de los siete millones es para inventario. Se les podría dar un crédito por esos... Claro. Después yo quiero entrar yo. Exacto. Entonces, si... Se les pide el 45, 15, 15, 15. Yo pongo el crédito de una tercera parte de algo y lo pagamos. ¿Pones el crédito a una tasa razonable, a la que se merezcan? Me he bajado. Listo. Quince, quince. Ustedes me encantan como empresarios. Son abusadísimos. Le entienden perfecto. El negocio de la distribución de líquidos es complicado, pero me gusta el empuje que tienen. Entonces, la oferta sería... En lugar del 40%, sería el 45%, pero de la siguiente manera. Entraríamos Carlos, Jorge... Banquero. Tienen banquero. Y yo, con un millón de pesos cada quien de capital, más cuatro millones de pesos de crédito, que suman los siete millones de pesos, para que la empresa repague el crédito. Esa sería nuestra propuesta. ¿Cuánto tiempo tardas en desarrollar el app? Ya tenemos toda la metodología lista de subir contenidos, terminar algunas herramientas, y yo le calculo que en cuatro meses estaría listo. ¿En cuánto la monetizas? ¿Cómo piensas comercializando? Un modelo de renta, un modelo de renta mensual, que ronde los 15 dólares al mes, más o menos. ¿No has invertido tu idea a que más bien pongas un local que se llame Modern Education, con dos o tres personas ya muy bien, pero que tenga capacidad de tener muchos niños? Correcto. Es también otra de las posibilidades. Eso sí se te antoja. Se me antoja mucho. ¿Tengo hoy el dinero para ponerlo? No. A mí me interesa, pero el porcentaje se me hace bajo. Te voy a hacer una oferta, 800 mil pesos por el 25%. ¿Ok? Me queda Carlos. Yo quisiera hacer una oferta en conjunto con Jorge, a ver si a él le gusta. Estoy dispuesto a darte 900 mil por el 30% para que los dos tengamos 15 y 15 y nos quedemos los dos junto contigo. Ok. Para entender bien, 900 por una oferta combinada, 15 y 15. Siempre y cuando Jorge la acepte. Sí, aceptado. Bueno, dada la confianza, me toca aceptar. Muy bien. Bravo. Estamos con el genio de la creatividad. Estos cuates salieron rayados. Se llevaron al equipo perfecto. Magigalos para el 5 Hiç corazón. Para el 18 de octubre a suerte. Gracias.